bueno familia ya estamos en suiza ya hoy es mi primer día de trabajo y bueno estamos aquí en este local vamos a llamarlo local y lo que vamos a hacer es desambientar el trabajo es quitar todos estos azulejos que se encuentran aquí pero para poder hacer eso tenemos que confinar aquí vamos a confinar toda toda esta área y esto se hace porque bueno en la cola con que se ha pegado los azulejos tiene un material contaminante que es el amiento entonces hay que confinarlo ya estamos confinando se empieza a confinar toda esa área que hemos cortado ahí todo el techo alrededor y vamos a confinar todo esto para proceder después a quitar todos los azulejos que aquí se llaman car glass y la cola que es la el material contaminante y este bueno es el trabajo que vamos a realizar aquí y en el que estoy empezando esto es un vídeo corto para que vean más o menos lo que estoy lo que voy a comenzar a hacer aquí en suiza y ya después cuando tenga tiempo el sábado el domingo pues ya le explicaré cómo ha sido el viaje los motivos del viaje y todo todo lo demás por los momentos un videito corto para que para que la familia visitur venidor que ahora es visitur en suiza proyecto suiza vamos a llamarlo vean vamos a enseñarle que fuera un poquito para que vean un poco del del paisaje de las casas de la arquitectura y bueno esto es todo por aquí en este año no está haciendo mucho frío dicen que no ha hecho mucho frío entonces no estamos sufriendo por frío que era lo que lo que más me temía pero por lo momento vean que voy en manga corta y nada bueno familia visitur venidor ahora visitur proyecto francia el sábado este fin de semana trataré de salir por ahí a dar una vuelta para mostrarles la zona donde vivo estamos como a 25 minutos de la usan que es donde donde estoy viviendo bueno como le digo era más que todo para que los interesados que han sido muchos los que me han me han escrito mensajes brindándome su apoyo al canal vean más o menos que bueno ya estoy aquí ya estoy trabajando y ya después poco a poco le iré enseñando todo lo que es la vida que es suiza con todos los detalles precios costumbres comida la idea es ir enseñándoles todo un poco a poco así que bueno familia bienvenidos a visitur proyecto suiza y espero muchísimas gracias de verdad por el apoyo que me han dejado con a través de los mensajes y bueno seguimos en este proyecto familia se les quiere mucho aquí vamos vamos para adelante así que nos vemos en el próximo vídeo donde les prometo que ya comenzaré a explicarle los motivos del viaje como ha sido el viaje todas las impresiones de la ciudad y todo más detalladamente por lo momento este videito corto para que sé que hay algunos que me dijeron que bueno que cuando llegara les informar a josé luis pronto te llamaré para para que hablemos y bueno fernando leitao cristina todos la verdad muchísimas gracias así que bueno un videito corto para explicarles lo que estamos haciendo